Una de las claves en mi opinión de por qué la felicidad es un tema sobre el que se está hablando y escribiendo tanto es precisamente porque no estamos siendo felices. Posiblemente la cuestión es que nos enfocamos en buscar la felicidad donde no la vamos a encontrar. La felicidad no está en el tener. Vosotros lo sabéis bien. La felicidad está sobre todo en el ser, en el compartir, en el ayudar. Pero hay una parte que ya anunciaba Aristóteles que es la parte eudaimónica. La eudaimonía consiste en la satisfacción y el nacer que se genera cuando utilizamos nuestras fortalezas y nuestra energía y nuestro esfuerzo para hacer algo que vale la pena. Las mejores organizaciones son las que colaboran mejor. Las organizaciones que tienen mucho talento basado en conocimiento pero que no colaboran no sacan todo el partido al potencial que tienen. Y que el hombre más feliz es el que hace más feliz al mayor número de sus semejantes. Muchísimas gracias. Con estas acciones, la Fundación aposta por el tecido social galego y comprometémonos con todas y cada una de sus instituciones con sus objetivos y sus metas un compromiso que elevamos no nos observe, no nos ha razón de ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!